autor, quizás ese que suele dar vueltas por festivales, muy reconocido internacionalmente. La película La Semana yo creo que sin duda es Tres Rostros. Es una película de un director iraní que se llama Jafar Panahi. Seguramente lo recordarán porque se habló muchísimo de este director. Esta película, Tres Rostros, ganó la Palma de Oro este año en el Festival de Canes. Y este director fue muy premiado, fue responsable de películas como El Globo Blanco, El Espejo, El Círculo. Entre muchísimas otras más. Y también tuvo mucha prensa, sobre todo cuando una de sus películas fue nominada a los premios Oscar, que justamente se llamaba Esto no es un film. ¿Por qué? Porque este director fue condenado, no solamente estuvo condenado a seis años de prisión domiciliaria. Estuvo detenido y perseguido por el régimen. También se le prohibió filmar películas y por eso hizo esta película que se llama Esto no es un film. Incluso, como no podía salir del país, participó con una de sus producciones en un festival de canes mandando un pendrive adentro de una torta. O eso es al menos lo que dijeron. Sea estrategia de marketing o no. Un director muy interesante que justamente se caracteriza por poder hablar de otra cosa mostrando otra realidad. O mostrar una cierta realidad de su país y al mismo tiempo poder cuestionarla desde ese lugar. Él pertenece a lo que fue la última ola del cine iraní. Él se formó también con Abbas Kiarostami, que fue una de las primeras. Y en este es un cine completamente distinto, quizás un poco más dinámico, incluso de aquellos directores iraníes. Bastante fresco también. Se ubica en donde lo que sería un registro neorrealista, por trabajar con situaciones y personajes reales, en escenarios reales también, pero al mismo tiempo sin golpes bajos, sin denuncia fuerte. En varias oportunidades se refirió a querer que el espectador en ningún momento pierda esa capacidad crítica cuando ve la película. Sí se involucre emocionalmente, pero que esta emoción no nuble su intelecto. Y realmente esto se nota. Y es una película, está también tres rostros muy frescas. ¿Quiénes son los tres rostros en cuestión? Son tres actrices de distintas generaciones. La película tiene un comienzo muy sugerente y muy atrapante también. Es un video filmado con un celular, tipo como si fuera una selfie o autofilmado, de una chica diciendo que su familia no la dejaba ser actriz, no la dejaba estudiar, pidiéndole ayuda a otra actriz y suicidándose. ¿Qué pasa? ¿Genera? ¿En cámara? Claro. O por lo menos es lo que parecía, porque llega un momento que el celular se cae. Pero después la duda es, ¿cómo le llegó a la actriz este video? ¿Quién editó este video? Ciertas cuestiones que van a, por lo menos, meternos en una trama muy curiosa y muy atrapante también. Y esta actriz en cuestión, que es una actriz muy famosa y muy conocida, junto con el mismo Panay, el director que se ubica dentro de la película, que en principio parecerían estar actuando ellos de sí mismos, van a arrancar una especie de camino en un registro de road movie para buscar a esta chica que creen que se autograbó este video y que no se suicidó, obviamente. En el medio aparecen un montón de personajes de Irán que lo van a reconocer, que le van a decir cosas a este director, que le van a decir cosas a esta actriz. Y bueno, y por supuesto lo que está mechado no solamente es toda la realidad político y social de la zona, sino también el tema de la mujer, que siempre está muy presente en el cine de Panay. De hecho, hay una película muy linda que creo que se llamaba Offside, que era un grupo de chicas que se vestían de varones para entrar a un partido de fútbol. Y acá tiene mucho que ver con esto, de cómo el tema de la mujer es fundamental. Así que estos tres rostros pertenecen a esta actriz, que se graba el video, esta actriz conocida también, que es un poco la que va a abrir y ir conduciendo el relato. Y esta vieja actriz, que en un momento se la visita, que casi no se la ve, casi de espaldas nada más. También como tres generaciones de mujeres y actrices. Así que es una película más que interesante, se estrena en pocas salas, vale la pena buscarla, se llama Tres Rostros.